Y ahora vamos a hacer un viaje. Nos vamos desde acá, desde Montevideo, hasta Rusia, pero en realidad lo vamos a hacer a través del candombe. Nos vamos a ir con Pata Ismendi, que es fotógrafo, que ha hecho un montón de muestras, pero que ha sido invitado por la Embajada de Uruguay en Rusia para hacer una muestra, un taller y charlas respecto al candombe. Y para eso fue con su propio arsenal fotográfico y de video. Vamos a charlar con el Pata. Es una invitación que me cursó el embajador uruguayo, yo llamo Cú, Daniel Castillos, y su señora, el de Honora, que es gestora cultural. Y bueno, hay una movida como uruguaya, la cultura uruguaya ahora ya. Y bueno, la muestra que me invitaron a hacer es sobre el carnaval uruguayo. Un poco mostrando, en 15 fotos, y un mini documental de 12 minutos, un poco cuál es la cultura uruguaya, de qué se trata, qué disciplinas hay en el carnaval. Eso es un poco lo que voy a llevar para allá. O sea, me sorprendió de que esta temática del carnaval, si bien salí 20 años en una comparsa, y bueno, todo el tiempo estoy en el carnaval, si me preguntás a mí, capaz que me identificaría más con otro tipo de fotos que yo fuera a un lugar. Pero estuvo bueno porque me generó como salir de la zona de confort y buscar más sobre el carnaval, o sea, hincar el diente a realmente afinarme mucho más en qué llevar. Porque cambié la muestra varias veces. Entonces, iba cambiando y me decidía por otras fotos. Y bueno, tal, lo que intento es eso, mostrar como un paneo general de lo que significa el carnaval para nosotros. Busqué fotos de otras llamadas de otros años y otro material que tenía hace 3, 4 años atrás, pero básicamente tiene que ver con todo lo que pude rescatar y hacer en este tiempo desde diciembre, ahora, para acá. Va para una universidad de Rusia para estudiantes y una de mis hijas me dijo, papá, pensalo como que fuera para un niño de 5 años. Y bueno, ahí, porque arrancaba entrevistando a Pablo Ror, a gente de ahí de cordón, y me decían, bueno, la cuerda es, y es como un poco más atrás. ¿Qué es una cuerda? ¿Qué tambores lo enteran? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Entonces tiene una cosa como más histórica y después un poco más explicando cómo lo viven ellos, ¿no? y qué significa. Siempre me pasa, ¿no? En cosas que sé lo más o menos que todo el mundo puede saber, esto me llevó a interiorizarme mucho más, sobre todo en lo histórico y en detalles y en cosas que capaz que lo escuchaba todo el tiempo, pero cuando lo tengo que transmitir, tuve que afinar, ¿no? Porque además la imagen y el audiovisual, voy a hablar, a dar unas charlas, y bueno, ¿cómo yo puedo transmitir como simple, pero también contundente de lo que significa el carnaval, no? Mi mirada, mi sensibilidad, lo que a mí me parece, pero que sea entendible para el otro, ¿no? Y que conmueva o que le genere algo, ¿viste? Me ha pasado de todo tipo, que ha generado cosas buenas, muy buenas, y ha generado gente que le ha sido como esquiva o no ha querido ver eso. Para mí ya es importante también eso. En este caso puntual me parece que, a ver, que genera un poco de lo que significa la fiesta del carnaval popular, vos que sabés tanto del carnaval también, ¿no? De el carnaval más largo del mundo, de la fiesta popular por excelencia. Quiero hablar también del interior. Hay una de esas fotos de las 15, que es cuando estuvimos en un nuevo comienzo, cuando fui la gran muñeca para allá, y la incluí. Me pareció importante que más allá de la fiesta del teatro verano, bueno, todo, lo está hablado, la murga, estuve con Leo Perla, con los Diablos Verdes, bueno, un montón de cosas hice. Me parece que hay una foto que habla bastante de la intención que en ese momento tuvimos con la gran muñeca, de ir a los asentamientos, por ejemplo. Voy a hablar también de todo lo que hay atrás del carnaval, como el disparador. Pero también poderme echar un poco también de lo que significa, ¿no? Yo me llevo eso, cuando lavo esa foto de nuevo comienzo, y para mí fue traer el disparador, que había mucha gente en el asentamiento, que si bien, por supuesto, conocía el carnaval, la murga, nunca venía en un tablado, o nunca habían visto una murga actuar. Entonces, como me replantí eso, ¿no? De muchas veces, con la voluntad y con las ganas, podemos como generar más cultura, ¿no? De que llegue para todos, de que esté al alcance de todos. Y también, Leonora sabe mucho de mi laburo también social y eso, y bueno, creo que, de hecho, de hecho, no me canso de repetirlo, ella vio el trabajo que yo hago con una de mis aijadas, con Eva, que es de nuevo comienzo, y empezó a seguir, y ahí conoció mi trabajo. Entonces, lo que yo dejo muy claro en esta cosa lupeada, de que, si bien, yo creo que, bueno, ahí sé cosas por Eva, en el sentido de que está bueno dar la mano a alguien, este viaje básicamente es por ella, y por Lady también, y por esa historia. Entonces, realmente se cumple esa cuestión de dar y recibir, yo lo comprobé una vez más, y a veces esas cosas, ¿no? Me ha pasado con el presidente también, ¿no? Que no iba a nuevo comienzo, pero conocía a nuevo comienzo porque había visto fotos mías, y no sé qué. Se da esa cosa en todos los niveles, pero ahí está, creo, esta cuestión del mensaje que yo intento dar, ¿no? Que es más que fotografía, ¿no? Sí es fotografía, pero también hay un montón de otras cosas atrás que están para contarlas.